Yo soy de Pueblo Nuevo. ¿De Pueblo Nuevo? ¿Y tú? Soy de... De la... ¿De la esperanza? Venga, vamos y... Melisa. ¿Y su merced? Yo, Vaya. ¿Cómo? Es que la cámara no se oye. La cámara no oye. ¿Y tú cómo te llamas? Se está mudo. ¿Tú eres de dónde? De Pueblo Nuevo. ¿De Pueblo Nuevo? ¿Y vives en Pueblo Nuevo? Sí. ¿Y qué estás haciendo acá? Yo estudiando. ¿Tú estudias acá en esta escuela? Sí, yo también. ¿Ah, sí? ¿Y hace cuánto? Yo... ¿De allá? ¿De allá? ¿Allá? Sí. ¿Vive allá? Sí. ¿Dónde está su casa? ¿Por allá? Sí. Ah. Y... ¿Ustedes viven felices acá? Yo vivo... Yo vivo con mi tía, mi tía la... Una profesora, ella. Yo vivo con ella en una finca. ¿En dónde? ¿En dónde? Esto... Yo vivo... Para allá... Para allá... En... En... Finca. En una finca, pero... Me llaman. ¿Queda cerca de aquí? No. Está lejos. En la sabana. ¿En la sabana? Ajá. ¿Y ustedes son felices... ¿Dónde están viviendo? Ya. Yo sé a Caca y su... ¿Cómo? Me llaman que yo sé a Caca y su... Ah... ¿Y entonces, Melisa? Cuéntenme. Eh... Caca... ¿Y... ¿Y en el colegio cómo le va? Bien. ¿Sí? ¿Y qué haces en el colegio? Estudiar. ¿Qué te han enseñado? Estamos... Encien... Encien... Acá, madre. Encien... Acá. No, tranquila. ¿Y qué te gusta hacer en tu casa? A mí me gusta jugar. ¿Jugar? ¿Y a qué juegas en tu casa? Yo juego a... Yo juego esto. A balón. A balón. ¿Y a qué más? En una sombra. Y... Y juego a ver... Al cuento está quebrado. ¿Sí? Y por ejemplo, por tu casa... Eh... ¿Pasan militares? ¿No? ¿No pasa nada? Ni guerrilla, ni nada. No. ¿No? Allá no nos roban nada, pero... Allá sí... Sí están las indígenas, pero las indígenas no nos hacen nada a nosotros y no nos roban nada. ¿Ah sí? ¿Y a ti te caen bien los indígenas? ¿No? Me da mucho miedo a los indígenas. ¿Por qué? Porque de pronto... A uno le meten un flechazo a uno. ¿Sí? ¿Y quién te dijo que los indígenas le pueden meter un flechazo a uno? ¿No? Porque yo vi... Cuando están... Yo vivo... Allá en Pueblo Nuevo. Yo en Pueblo Nuevo veo... Miren los indígenas y las indígenas mataron a un señor. ¿A un señor? ¿Y tú viste cuando lo mataron? ¿Sí? ¿Y aquí también pasó lo mismo que lo mataron? ¿No lo mataron? ¿Qué le hicieron? Lo corretearon. ¿Lo corretearon? Una noche cuando estábamos allá en un asadero, nosotros vivíamos en el asadero y casi mi papá... A mi papá está en un indígena en la casa de nosotros y casi le pegó un flechazo, un indígena a mi papá un flechazo por acá y le tiró una piedra. ¿Le tiró una piedra? Ajá. ¿Y tu papá es campesino? No. ¿Tu papá qué hace? Trabaja por allá, trabaja con unos señores, esto, en una motosierra, le toca hacer esto, hacer el curso de las furinas, de las furinas. ¿Sí? Para, para, para las furinas de... Viní, te haces más para acá. ¿De la purina? Ajá. De las furinas de... De... De todo. ¿Y tus papás qué hacen? ¿Los tuyos? Mi papá hace llevar plata, la azúcar y todo lo dejo por acá. ¿Y a ti qué te gustaría hacer cuando seas grande? Me gusta, me gusta, me gusta cuando sea grande, me gusta manejar cicla. ¿Manejar cicla? Hacer ciclista. ¿Quieres ser ciclista? ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Voy a ser una veterinaria. ¿Vas a ser una veterinaria? Sí. ¿Y por qué te gusta ser veterinaria? Porque los perritos cuando están enfermos, toca llevarlos allá a la veterinaria. ¿A la veterinaria? ¿Y a ti te gusta cuidar perritos? Ah. ¿Y tú vives por acá? Para el llano. ¿Para el llano? Para la esperanza. Ah, para la esperanza. ¿Y tú has visto soldados? Sí, ha visto que van a pasar las mañanas y las cosas y me han comprado pollo. ¿Ustedes compran pollo? Sí, yo no me lo he visto. Pero no me lo he visto, no me lo he visto, no me lo he visto. ¿Sí? ¿Y ha visto guerrilla? Sí. ¿No? Ya sí. ¿Sí? ¿Ustedes ya han visto guerrilla? Yo he visto un helicóptero que yo me voy a venir a Baitico y yo nomás caemos de una casa de rancho. ¿Sí? Una casa de... ¿Y eso en dónde? En la casa de la esperanza. ¿En su casa? Allá en la esperanza. ¿Y qué hizo su papá y su mamá? Sí, no. Mi papá y mi mamá, mi mamito, mi mamito que está por hoy, ese, apenas cuando escuchó el helicóptero, sabe que la vivienda para la vida. ¿Sí? Y entonces, y cuando los militares pasan por tu casa, ¿a ti te da miedo? ¿No? ¿Y cuando pasó el helicóptero? ¿No? ¿No te da miedo? ¿Sí? ¿Y su margen no me ha dicho usted que juega? ¿A qué juega? Yo juego. Yo no juego ni no. Cuando llego a la escuela, me pongo a estar ahí. ¿Ah, tú no juegas? Sí. ¿Y tú tienes más hermanos? Tengo el hermanito que está por ahí con la camisa verde, ese es mi hermanito. Y otro hermano que tengo más grande. Él estudia, él hace parte. Ajá, pero estudia allá en el lado de los otros estudiantes. ¿Él estudia allá? Llámelo, llámelo y hablamos con él también, ¿no? Mi hermano está en la casa. ¿Está en la casa? ¿Está muy lejos? Sí. Bueno, y ustedes, ¿cómo les gustaría vivir acá cuando sean grandes? Yo voy a vivir. Yo voy a vivir. Voy a vivir en una ciudad. ¿En una ciudad? ¿Y por qué? Porque sí. ¿Por qué sí? ¿Y tú dónde vas a vivir? En... Ahí con los de grandes, vivimos ahí. ¿Sí? ¿Tú sí te quieres quedar en la esperanza? ¿A ti te gustó la esperanza? ¿Y tú crees...? Porque lo que amas es quitar la escuela. ¿Pero y cuando seas grande? Mi papá me compre otra cicla y me pones a estudiar. ¿Que tu papá te compre otra cicla y te pones a estudiar? ¿Y en la esperanza hay luz? ¿Hay bombillos y eso? Mi papá me compre una planta de la... Ahí. ¿Ah, con una planta? ¿Y cuántos amigos tienes? ¿No tienes amigos? ¿No tienes amigos? ¿Y tu papá trata bien a tu mamá? ¿Sí? ¿Y tu papá trata bien a tu mamá? ¿Tu papá? ¿Mi papá? ¿Sí? ¿Mi papá sí trata a mi mamá bien? ¿No le pega ni nada? No. ¿No? ¿No? ¿Y qué más me quieren contar? Nada más. ¿Nada más? ¿Eso es todo? ¿A ti qué te ha pasado con los indígenas por acá? Nada. ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y a ese tipo de... ¿Y no lo pasas? ¿A tu papá no le han robado marrón? ¿Y no hay nada? Amigo, una pregunta. ¿A tu papá no ha llegado por acá el profesor Miguel? ¿Y no?